Escuchaba en la conferencia de prensa que usted señalaba que consideran que hay relación o que los hechos acontecidos el día de ayer en San Luis Potosí con dos agentes estadounidenses están relacionados o vinculados al crimen organizado. Bueno, yo creo que la delincuencia común no es el modus operandi normal en este, si podemos etiquetarlo como normal, creo que hay evidencias importantes que nos hablan de que no es el delincuente común, no es el delincuente del fuero común quien participó en este evento tan lamentable para nosotros y que reprobamos enérgicamente. Gobernador, usted señalaba que desde el inicio de su gestión habían detectado cierto tipo de problemas justamente con el crimen organizado y que así se lo han hecho saber a las autoridades federales. Bueno, hemos estado trabajando de manera coordinada, nosotros hemos ido recabando y documentando los eventos que se dan en San Luis que además son públicos y creo que en lo particular estamos haciendo el mejor de los esfuerzos por poder tener una coordinación muy estrecha con los tres órdenes. ¿No se sabe si los agentes fueron atacados o heridos al interior del automóvil o fuera del automóvil? Todavía no, tenemos un informe preliminar sobre los eventos, solamente el que ustedes conocen. Gobernador, se dice que a partir de 2008 aproximadamente hay dos cárteles en disputa justamente en San Luis Potosí. Bueno, yo creo que hemos visto obviamente eventos delictivos que nos hacen presuponer el control territorial por alguna de estas organizaciones delictivas que tienen particular interés en tener presencia en determinados lugares de nuestro estado. ¿Particularmente se habla de una lucha entre el cártel del Golfo y los Zetas? Bueno, no le podría manifestar con absoluta certeza o certidumbre o con pruebas tal hecho. Lo que sí sabemos es que hay una lucha ahí interna por el control territorial de algunos municipios de nuestro estado. ¿Hay un problema serio de seguridad en San Luis Potosí? Bueno, con un solo evento que suceda yo creo que es motivo suficiente para que de verdad tengamos una profunda preocupación en que no se den este tipo de eventos y que en San Luis prive la paz social que es parte del compromiso que hemos asumido como gobernantes. Gobernador, ¿usted ha sido amenazado? Bueno, en lo personal no, hemos recibido amenazas a través del sistema de información que tenemos en San Luis Potosí donde nos han alertado de eventos que pudieran atentar contra la integridad de un servidor o contra funcionarios de nuestro gabinete. Volviendo a los hechos, ¿puntualmente había algún tipo de retén por parte de...? No, no tenemos retenes nosotros en las carreteras. ¿Y esta es una hora transitada cuando se registraron estos hechos? Bueno, la carretera tiene tráfico todo el día, las 24 horas del día. Le reitero, son más de 100 mil vehículos por día quienes transitan por esta ruta. Gobernador, al inicio de la conferencia usted hizo un pronunciamiento alrededor de los hechos ocurridos. Bueno, es un hecho terrible, lamentable, que reprobamos por supuesto de manera muy enérgica y que nos solidarizamos con los familiares de la gente que perdió la vida y quien resultó herido, con el pueblo norteamericano, decirles que de verdad para nosotros es un evento que nos lastima, como nos lastima cada evento que pase con cualquier ciudadano, sea potosino o de tránsito en nuestra entidad federativa.